Por conmemorarse el Día del Ejército Ecuatoriano, aniversario de la Batalla de Tarqui, Día del Civismo y Día de la Unidad Nacional, el Batallón de Infantería Motorizado Nº 2 Zimbabura realizó en el Parque Central Abdón Calderón la ceremonia cívico-militar por celebrar estos días. Pluma, símbolo del conocimiento, para hacer de ellos un uso equilibrado, un sabio instrumento para el engrandecimiento del Ecuador, ese Ecuador que todos amamos, que todos juramos defender, que todos debemos cuidar, que todos debemos aunar esfuerzos para su progreso, en cada uno de los niveles y ámbitos que nos correspondan, sea en el campo, en la ciudad, en la fábrica, en la escuela, en la iglesia, en la montaña, en el valle, en el mar, en el cielo, en el cuartel. Los ecuatorianos tendrán siempre un ejército enraizado profundamente en el alma de la patria. ¡Qué privilegio tenemos hoy todos de poder evocar en este día el centésimo octogésimo octavo aniversario de nuestra batalla de Tarki, que lo hacemos con regocijo, orgullo y sobre todo con gran civismo! Con gratitud saludamos a todos los miembros del ejército ecuatoriano que se encuentran hoy en los diversos repartos militares a lo ancho y largo de la nación, como también allende de nuestras fronteras cumpliendo misiones internacionales humanitarias de paz. A todos ellos extendemos el afecto, agradecimiento y abrazo por su dedicada y ejemplar gestión en bien de su patria. Caminemos todos juntos por un futuro de paz y de progreso para nuestra sociedad y las generaciones venideras, retrayendo el pasado, el ejemplo que nos legaron los héroes de las gestas de Tarki y del Cenepa, quienes ofrendaron generosamente su vida en pos de un Ecuador grande, libre y soberano, donde por siempre la bandera tricolor flamé con hidalguía y honor. ¡Que viva la gesta de Tarki! ¡Que viva la victoria militar del Cenepa! ¡Que viva el ejército vencedor! ¡Que viva la patria! Este acto, que empezó a las 10 de la mañana, contó con la presencia de las autoridades de la localidad. Así, el Batallón de Infantería celebró estos días patrios.